Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por dentro el galán a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Tío Lalo. En el tercer puesto ganando terreno por el medio Schwabing. En el cuarto lugar lo viene haciendo por el medio Chicago Outfit. Más atrás pasando por el lado de afuera Chiquitín Quinteros. A continuación Spirit. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. Tío Lalo quedó en la punta. Medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando por fuera Chiquitín Quinteros. Tercero Schwabing. En el cuarto lugar por el centro de la pista lo viene haciendo Chicago Outfit. A continuación pasando abierto Travis. A su costado Spirit. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. Tío Lalo en la punta. Medio cuerpo. Segundo Chiquitín Quinteros. Tercero en la baranda Schwabing. Cuarto Chicago Outfit. Luego Travis. Se acercan a la recta final de la quinta del programa. Apareció por fuera Chiquitín Quinteros. Abierto Travis y por dentro Tío Lalo peleando la punta. Cuarto Chicago Outfit. Quinto Spirit. Sexto Schwabing. En el séptimo lugar abierto Toro Rosso de la mano con Cachafás. En los últimos 250 Tío Lalo por dentro se defiende. Avanza por fuera Toro Rosso conjuntamente con Spirit. En los últimos 120 sigue bajando por fuera Toro Rosso. Toro Rosso alcanza y domina Spirit a pescuezo. Toro Rosso primero y llegaron. Segundo Spirit. El tercer lugar para Cachafás con Tío Lalo. A continuación finaliza Intachable, Chicago Outfit, Chiquitín Quinteros. Más atrás Schwabing, Travis, El Galán. Penúltimo remata Finmacul. Último Califato. Gana la quinta del programa el premio aniversario de la promoción Regis del Colegio Inmaculada. El número 2 Toro Rosso con la monta de Mariano Arenas. El número 2 Toro Rosso con la monta de Mariano Arenas.